El tema de cuatro cuerpos envueltos fueron encontrados en Oruro ayer. La policía no descarta que se trate de un ajuste de cuentas, pero aún no se determina las causas de esas muertes. Este martes la policía encontró cuatro cuerpos enterrados. Sucedió a 40 kilómetros de Chayapata, en la comunidad cruce de San Pedro de Condo, región donde en el pasado hubo enfrentamientos por el negocio del contrabando. Según información preliminar, los cuatro cuerpos corresponden a hombres de 40 años en adelante. La primera hipótesis de la policía es que el asesinato de los cuatro se produjo en otro sector y que fueron trasladados hasta ese punto para ser enterrados. Constataron que existían cuatro cadáveres, estaban envueltos en nylon negro con masquín. Realizaron en el médico forense un examen externo. En este examen externo y de manera extraoficial se conoció que los cuatro habrían sido baleados. Sin embargo, la data y el mecanismo de la muerte recién saldrán a la luz cuando se termine la autopsia legal a los cuatro cuerpos. Este caso se abrió el pasado 29 de agosto, cuando familiares de los ahora fallecidos reportaron su desaparición en Santa Cruz. La policía indica que las características son similares. Y por ahora, lo que se busca es identificar a las víctimas y además, conocer su entorno para así dar con el móvil de este asesinato múltiple. Portaron la desaparición, pero había la denuncia de oficio para que se pueda realizar el trabajo. Presumiblemente, son familiares y si no, tienen alguna relación de amistad. Por ahora, la policía no descarta ninguna hipótesis. Este asesinato pudo ser un ajuste de cuentas. Luchas internas por el contrabando o narcotráfico también figuran en la lista de posibles móviles que maneja la FELCSE y que será investigado a partir del descubrimiento de los cuatro cuerpos enterrados.